¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a continuar con Fundestar Online 2, porque ha salido el episodio 5, la actualización, pero antes voy a tener que explicar cosas, porque por lo menos ahora, bueno, hoy es día 1, salió ayer día 30, la actualización del episodio 5 del Fundestar Online 2 global, entonces a mí, por ejemplo, ya no me deja entrar al juego de nuevo, y a mucha otra gente le da el error número 5 que es. Básicamente, si intento entrar desde Steam directamente no me deja, bueno, mentira, ahora sí me deja, el problema es que el juego no quería actualizar, no sé si ocurre lo mismo en la versión de Microsoft Store, en Xbox seguro que no ocurre, porque a la gente no le ha ocurrido, pero en Steam prácticamente todo el mundo le ha ocurrido, y la solución es pasar de Sega, porque son incompetentes, e instalar el tweaker de una vez. Creo que la primera vez no dije cómo instalar el tweaker, así que lo voy a hacer ahora, y ahora empezamos con el episodio 5 y las novedades del episodio 5, y hacemos Booster Quests, que hay que farmear muchas Booster Quests y no he farmeado suficiente. Básicamente, para encontrar la página esta, lo pondré en la descripción, pero si ponéis ArxLayer, lo del otro día era el ArxVisiPhone, esto es el ArxLayer, o PSO2 Tweaker, lo encontráis, os lleva al ArxLayer, y aquí podéis descargar lo que sea, el instalador del tweaker. Yo ya lo tengo instalado, porque es una cosa que he utilizado normalmente, entonces está aquí. No hace falta, o sea, con el tweaker se puede instalar el juego, se puede actualizar el juego, y se puede lanzar el juego. Incluso cambiar las opciones del propio juego, pero si no queréis, si queréis utilizar Steam todavía, pero no os deja actualizar, la respuesta sigue siendo instalar el tweaker. Aunque tengáis el juego ya instalado, vosotros aquí arriba tenéis tres opciones. Japonés, la versión japonesa del juego, si queréis probar la versión japonesa, oye, siempre podéis. Claro que tenéis que tener cuenta creada. La versión norteamericana de Microsoft, o la versión norteamericana de Steam. Vosotros elegís esto aquí, yo como ya lo tengo hecho, no lo voy a poder mostrar, porque el juego lo tengo ya instalado, y ya configurado el tweaker. Pero le dais aquí, no me va a decir nada, porque ya tengo la versión instalada y actualizada, pero si es la primera vez que instaléis el tweaker, te va a preguntar, cuando eliges aquí la versión, o a lo mejor incluso antes, si es la primera, primera vez, os va a salir un recuadro que os va a preguntar, oye, voy a quitar esto de fondo, porque despista ver el tweaker dos veces. Entonces, ¿qué versión tienes instalado? O sea, ¿quieres instalar el juego? ¿Tienes el juego ya instalado? Todo eso en inglés. Claro, le dije que tenéis el juego ya instalado, y entonces os va a preguntar, ¿qué versión? Si la versión norteamericana o la japonesa norteamericana. ¿La versión de Steam o la de Microsoft? La de Steam. Entonces, cuando le dais a eso, te va a preguntar, bueno, ¿cuál es la localización donde lo tienes instalado? Cuando buscas la carpeta de PSO2 BIN, esto... Bueno, los pasos a seguir son facilillos, pero vamos, básicamente os vais a la carpeta de Steam, donde tenéis instalado el juego, a la carpeta de PSO2 BIN, y él ya reconoce todo, y dice, hay una nueva actualización, descargar la actualización. Bueno, primero tendrá que comprobar archivos, tardará un ratico, pero en 5 minutos se queda hecho y actualiza el juego. Entonces ya, si queréis lanzarlo desde Steam, podéis lanzarlo desde Steam perfectamente. O sea que eso sin problema. De hecho, lo tengo yo aquí. Lo tengo Steam abierto, pero no quiere aparecer en pantalla, porque está en la otra pantalla, pero bueno. Que ya lo podéis... No hace falta que utilicéis esto, lo podéis lanzar desde Steam normal y ya está, como siempre. Pero dejar que actualice eso. Incluso no... Dejar... Dejaros el tweaker, no ocupa mucho espacio. Pues lo puedo lanzar con el lanzador normal, pero para actualizar he tenido que hacerlo a través del tweaker, porque SEGA... Es un episodio nuevo, tienen que actualizar muchas cosas, es evidente que la van a cagar en algún punto, en algún momento. Así que eso siempre mola. Ahora sí, lánzate. Pero bueno, sí. Fantasy. Vamos a jugar al Fantasy. Que tenemos episodio 5. Tengo aquí un par de cosas abiertas también, porque son la lista de armas, como lo que mostré el otro día. Porque han salido cosas nuevas e interesantes. Y me gustaría compararlo... Con la versión japonesa. Porque ha salido el episodio 5, pero ha salido el principio del episodio 5, evidentemente no todo el episodio 5. Así que podemos ver lo que hay ahora, y lo que va a ir saliendo en el futuro para planificar las cositas. Que... Saber lo que nos viene... Siempre va a ser mejor que no. ¿El mando me lo has reconocido? Sí, perfecto. No lo puedo creer. Solo ciertos problemas, no todos los problemas. Eso es bueno. Pero bueno, aparte del monitor, ya está. Voy a coger a... A Emi. Pero dejarme, porque creo que voy a tener que pasar armas de este personaje, porque... Voy a cambiar de clase momentáneamente hoy. Pero bueno, voy a mostrar cosas con este y... Había misión de emergencia. ¿Cuál? Da igual, quedan 3 minutos para que se termine, no la voy a hacer. Hay cosas que mostrar... Ah, era Deus. Deus tampoco tiene nada... Importante, ¿verdad? Sí, puede dar la Viscannon, que no ha dado ninguno. Como ha dado tantos huevos de rapi, no lo sé. ¿Este jefe puede dar huevos de rapi? Extraño. Las armas no las ha dado una mierda, macho. En la Viscannon ojalá lo tuviera. Muy buena arma. Cosas. A ver. Novedades del episodio 5. Para empezar, nuevas armas, nuevas... Todas esas cosas. Una cosa que tengo que coger... Es esto. Ahora, bueno, he jugado ya un poco con el episodio 5, evidentemente. He conseguido más logros, porque... O más títulos, porque con los títulos... La clase de héroe... Hablaré de ella. La cogeré al final del live stream, yo creo. Bueno, o por la mitad. Primero tengo que explicar otras cosas que no son de la clase del héroe. Porque sí, tenemos una nueva clase. La cosa más importante es que tenemos una nueva clase. Bueno, lo más importante yo diría que es esto de aquí, la verdad. He conseguido 600 títulos. Esto es complicado de conseguir, pero... Esto es lo más importante. Esto de aquí es muy, muy bueno. Se puede conseguir consiguiendo 600 títulos. Que ya lo tengo hecho. Que esto es muy complicado. Si estás empezando ahora con el episodio 5, que no es tampoco tan mala idea. Porque hay cosas de nivel bajo para hacer en este episodio también. Conseguir 600 títulos no es realista. Esto te lo daban por conseguir 1100 títulos en la versión japonesa. Pero también había muchas más cosas que hacer y las temporadas duraron mucho más tiempo. Otra cosa. Muy importante. Ahora explicaré para qué sirve esta piedra. Que es cojonuda. Otra cosa. En la temporada esta de misiones. Han puesto... Al final del todo, con nivel 30. Para esto tienes que hacer las misiones semanales. Otra. Cronos Eterni Stone, como la han llamado. Esta, ¿cómo se llamaba en la versión japonesa? La Cronos... Era Cronos Stone algo también. Era... A lo mejor era Eterna el Cronos Stone o algo así. Pero bueno. La Cronos Eterni Stone, como la han llamado aquí. Sirve para conseguir un arma de 14 estrellas que eventualmente se va a convertir en arma de 15 estrellas. O sea. Que eso es bueno e importante. Así que... Intentad hacer las tier misiones estas, todo lo que podáis. Yo ya he hecho unas cuantas. Estas del principio siempre son fáciles. Hacer siempre todas las que podáis. Porque cuanto antes lleguéis al nivel 30, antes os lleváis esas Cronos Stone. La coña de las Cronos Stone estas es que son limitadas, ¿vale? Tengo una piedra. Cronos Eterni Stone, como la han llamado aquí. Solamente voy a poder conseguir hacer eventualmente un arma de 15 estrellas. Si tengo dos piedras, dos armas. Tres piedras, etc. ¿Vale? Cuantas más tengas mejor. Y son muy limitadas. En la versión japonesa creo que es posible tener hasta 5 o 6 a lo mejor. O puede que 7, no lo sé. Han ido dando, según pasa el tiempo, más posibilidades de cómo conseguir estas piedras. ¿Vale? Así que es muy importante intentar conseguir todas las que se puedan. Porque es una de las mejores armas del juego. Con una de las cosas que no puedes hacer con casi ninguna otra arma del juego. Es mentira. O sea, justo en la versión japonesa las últimas, últimas armas que han sacado son mejores que estas. Y pueden hacer exactamente lo mismo. Incluso más. Que es... Voy a mostrarla. Zid. Tiene un montón de cosas nuevas. Intercambios nuevos y movidas nuevas. ¿Vale? Ahora, mirar todo el repertorio de armas que puede hacer. Antes podíamos hacer tres armas con él. Ahora se puede hacer todo esto. Y armaduras, la verdad es que no me he fijado. ¿Tiene algo nuevo? Ah, claro. Puedes mejorar a las Cleasis. Sí, gracias. Misión de emergencia. Me está anunciando. Ay, Dios. No sé cómo de alto está el volumen. Perdonar. Porque yo lo oigo, pero a lo mejor aquí no está muy alto. Se me ha olvidado nivelar las cosas, efectivamente. Perdonar. El juego se oiría muy flojo hasta ahora. Normalmente me pongo música o hago otras cosas mientras estoy con el juego abierto, farmeando. Ahora sí se va a oír el juego. Estaba hiper bajo. A mí me estaba molestando porque yo podía oír que me estaban anunciando que hay que matar a Deus otra vez. Sí, luego. Tengo cosas más importantes que hacer y la verdad es que las armas de Deus, ahora que ha salido episodio 5, básicamente son irrelevantes. Las armaduras siguen siendo buenas por ahora, pero las armas no. Bueno, a lo que íbamos. Se pueden hacer nuevas armas. El arma a la que yo me refiero es esta de aquí, Atlas. Vale, he cogido la espada, pero hay un Atlas de cada tipo. Siempre hay Atlas. Para eso necesitas un arma que se llama Val, la serie Val, junto con la Cronos Eternia Stone, aparte de Goldinia y Zafar. Goldinia y Zafar son objetos que se consiguen desmantelando objetos en tu habitación. Son objetos que son para fabricar, para hacer lo de los crafteos, de lo que hablé. Creo que lo dije muy superficialmente cuando el episodio 3, que lo metieron, y el episodio 4. Si no, han habilitado las tiendas de crafteo aquí, ¿vale? Puedes resetear las habilidades que hayas crafteado mal y puedes comprar ingredientes. Y los Goldinia y Zafar deberían estar por aquí, ¿no? Aquí está Zafar. Y se pueden cambiar por otros objetos, que tengo algunos. Podría hacer intercambio. Luego tengo que ver a ver cuántos ingredientes tengo, porque eso cuesta bastante. Hay que hacer mucho crafteo. Más que craftear, desmantelar objetos. Y... Gold, 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 Goldinia. Tengo Silverinia, esto sí que tengo para intercambiar los que me salga de las narices. Esto en las tiendas de la gente se podría intercambiar. Pero como SEGA la ha cagado, como siempre... Esto es una cosa nueva, esto no lo había visto hasta ahora. Es la primera vez en todo lo que llevo de juego, incluso en la versión japonesa. Y esto está ocurriendo también en la versión japonesa, no es solamente en la norteamericana. Que han tenido que desactivar las tiendas de la gente. Y esto me fastidia un huevo. Porque con la nueva temporada, como siempre, hay nuevas... Nuevo X-Craft Ticket. Y aquí hay trajes y cosas que me gustarían. Sobre todo pelos. Que quería. Y no los puedo comprar en las tiendas de la gente. Y eso me fastidia un poco. A ver si lo habilitan cuanto antes mejor. Pero bueno. Aquí había justo trajes que me interesaban y cosas. Maldita sea. Pero bueno. Eso es ya otra cosa para otro día. A lo que íbamos. Tenemos la Kronos Stone. Se pueden conseguir más. Y para conseguir armas de 14 estrellas se pueden hacer... Se pueden intercambiar aquí en ZIG. Cuantas más Kronos tengáis, mejor. Yo recomendaría si podéis conseguir mínimo dos Kronos. No estoy seguro. El nivel máximo ahora es nivel 90. Todavía no subió a los personajes. Lo haré mañana. Que mañana hay más experiencia. Los días 2 de cada mes dan experiencia extra. Así que me he guardado para subir de nivel para mañana. Hoy voy a mostrar las novedades. Y ya subiremos de nivel. Intentaré subir al héroe a nivel 90 de 1. No sé si voy a llegar. Pero no creo que me quede muy lejos. Me estoy yendo por los cerros de Úbeda, como siempre. Nuevas armas. Nuevas colecciones. Que sirven. Fijaros que el nombre de la colección son dos colecciones, de hecho. Son armas de 15 estrellas. Materiales para arma de 15 estrellas. Colección número 1 y 2. La semana que viene o la otra van a activar la colección número 3. Pero tenemos las Ebleda. Que aquí las han llamado Iblida. Por algún motivo. ¿Vale? Estas son las Golem y las Omega. Que básicamente son lo mismo. Todo esto son herramientas para llevar a Zigg. Y luego sigue la de la colección de 13 estrellas. ¿Vale? Si no tienes Premium y si no has extendido las colecciones con SG. Tienes tres huecos solamente para comprar aquí. Recomendaría comprar la Goon Slash. De... Ah, yo aquí he cogido dos porque podía. Pero si solamente podéis comprar una. Comprar la Goon Slash. Con el intercambio. Que todavía no lo tengo hecho. Pero básicamente hay que matar al nuevo tipo de enemigos. Que son demonios o sobrenaturales. Y de aquí coger también lo de la Goon Slash. Que debería poder usarla. Porque todas las clases pueden usarla. Y me sale en gris. Esto es un bug. Pero yo coger la Skull. Y la otra. Porque van a ser las más importantes. Y en la colección de 13 estrellas coger alguna. Porque todavía necesitáis armas de más 30. Porque hay que subir cosas de nivel en este episodio. Si queremos hacer eventualmente nuestro arma de 15 estrellas. Super mega guay del infierno. Otra cosa. Que también vamos a necesitar. Está aquí. Han activado. Las cuartas Weapon Badges. En cuyo caso son Yutus. También vais a necesitar Yutus. Así que cuando podáis comprar 6. Del Goon Slash. Importante coger el Goon Slash. Hacerme caso. Ahora explicaré por qué. Mostrando las armas. Para eso necesitaréis bastantes tickets de estos. Pero parece que. Los están dando. No sé dónde los dan exactamente. Pero imagino que las misiones de emergencia nuevas. El caso es que todavía no hay misión de emergencia nueva. No lo sé. Ya las iré andando. Pero hacerme caso. Si tenéis que coger un arma. Hacerle a Goon Slash. ¿Por qué? Porque. Voy a mostrarlo aquí en CIEG. Que me acabo de acordar que se puede ver. Para crear. Vamos a decir que somos. Mago. Mismo. ¿Vale? Y queremos un Rod. Esta sería la. Lástima que como no soy mago. No puedo mostrar la forma del arma. Voy a coger. Voy a coger unas Twin Dagger. O un doble sable. Twin Dagger. ¿Vale? Estas son las alas. ¿Qué cosa tienen? En el episodio 5. Aunque en el episodio 4. También había alguna. Pero apenas se utilizaba. Están las ranuras de S. De. Habilidades de tipo S. Que se llaman. ¿Vale? Simplemente es eso. S. Hability. Lo que sea. Y hay de ciertos tipos. 1, 2, 3 y 4. Por ahora. Eventualmente aparecerán las de 5. Pero por ahora solamente existen las de 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Algunas armas tienen de 1, 2 y 3. Algunas armas tienen de ranura 3 solamente. Algunas armas tienen ranura 2. 1 y 2. Eso es lo más fácil para ver qué ranuras tiene, qué armas. Es iros a lo que os comenté. Del Arx Visifoam. ¿Vale? Esto es lo de la base de datos de armas. Y decir. Bueno. Pues. Como estoy con Twin Dagger. Voy a poner aquí las Twin Dagger. Aquí se puede ver todas las armas que hay hasta ahora. Y aquí en la versión japonesa puedo ver todas las armas en general. Aquí tenemos las Atlas y las Lumière. Que son dos que se pueden intercambiar en. En CIEG. Cuando subes un arma más 35. Os acordáis que podíamos heredar lo de las otras armas que hicimos la receta el otro día. En el episodio 4. ¿Vale? Algunas armas tienen habilidades S innatas. ¿Vale? Se pueden encontrar en ciertos jefes del episodio 5 que. No sé por qué lo hacen así. Pero todavía no hay ningún jefe que matara en el episodio 5. Todavía el primer jefe va a ser el dragón. Y hasta la semana que viene no viene. Pero aún así. Merece la pena mostrar esto ahora. Las Atlas. Tienen habilidades S4. Innatas. Y son muy importantes. Aquí. Aparentemente han salido ya las. Esto de Ofistia son lo que se conocían por Austere. De 15 estrellas en este episodio. Matando por Fundarnes. Pero eso es una historia para otro día. Aquí está la Atlas. Esto no está actualizado del todo. Han metido algunas cosas nuevas que aún no están en esta lista. Por eso tengo la versión japonesa ahí abierta. Cuando haces una. Esto son habilidades especiales. Básicamente son como potencial. El potencial del arma siempre es una cosa única. Estos aumentan el poder. Tampoco hace mucho. Pero. La habilidad S4 son habilidades que se pueden intercambiar entre las armas. ¿Vale? Yo si tengo una Lumiere le puedo pasar este S2 a la Atlas perfectamente porque tengo la ranura para ello. Lo que pasa es que si tienes un arma de 5 ranuras. Y le pasas la habilidad S de un arma a la otra. Esta se queda con 4 ranuras. Y esta se quedaría con 5 todavía. No puedes subir ranuras de esa forma porque es garantizado. Sería muy fácil. Y eso no le merece la pena a SEGA. Lo que pasa es que reduce las ranuras del arma que utilizas para pasarle la ranura a la otra. Ahora, si esta arma tiene solamente una ranura y esta tiene 5 ranuras, puedo pasar la habilidad de todas maneras. Aquí sí que no tienes que subir las ranuras de todas las armas. Y este arma se queda con 0 ranuras. Pero si la tienes a más 35, automáticamente va a volver a conseguir la habilidad esta. Así que es básicamente gratis. Entonces. Si yo tengo un arma. Quiero hacerme una espada. O las Twin Dagger, como he dicho antes. ¿Vale? Pero no quiero esta habilidad. Que es cuando ataco por delante. El aumento, el porcentaje de hacer críticos, un 30%. Es una habilidad que no merece la pena. En mi opinión. Sin embargo. Cada una. Podéis ir mirando todos los tipos de armas a ver si os interesa la ventaja que tienen. No son muy buenas ventajas. Excepto. La Gun Slash. Esta es la mejor habilidad que vais a poder conseguir en este episodio prácticamente. Cuando lleguemos al episodio 6 va a haber locuras. Pero ahora mismo. Las atlas son hiper importantes por esto. Son las únicas armas que pueden equiparse habilidades de tipo número 4. ¿Vale? La mayoría solamente pueden 1, 2 y 3. Incluso algunas pueden solamente 1 y 2. O incluso menos. Luego aparecerán nuevas armas. Pero ahora mismo con lo que tenemos. Las únicas que pueden equiparse de esas habilidades son estas. Y ahora mismo no hay habilidades muy interesantes de 1, 2 y 3. Pero las habrá. Creerme que las habrá. Al final del episodio 5 va a haber una habilidad S1. Que tiene mucha tela. ¿Vale? Algunas armas pueden venir con habilidades S1 o S2 ya incorporadas. Así que si queréis heredarlas de una arma a otra podéis fácilmente. Pero lo importante es que las únicas que pueden tener S4 son estas tipos de armas. ¿Vale? Son las atlas. Y la mejor es robo de vida. Que es la Kun Slash. Precisamente. Que es un arma que no utiliza nadie. Todavía. Que un 1% del daño que inflinjas lo recuperas. Máximo 30 de vida. No es tan bueno. Solamente recuperas 30 de vida por ataque. Pero en clases que atacan rápido. Twin Duggers. Twin Matching Goons. Rifles. Que es recuperas una buena cantidad de vida muy rápido. Porque haces 30, 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 30. Todo el rato. ¿Qué vas a tener de máximo de vida? ¿2.000 como mucho? Como mucho, mucho, mucho. Vamos. Te vas a recuperar una buena cantidad de vida. Te puedes meter en todos los bollos y seguir pegando hostias. Si tienes la clase de Hunter de secundaria prácticamente es imposible que vayas a morir. Lo que pasa es que su pasiva no es muy buena. ¿Qué ocurre? Que estas armas son de 14 estrellas. He dicho que eventualmente se pueden mejorar a 15 estrellas. ¿Verdad? Efectivamente. Vamos a poner Laguna Slash también. Para que sean las mismas armas las que tenemos por aquí. Esta es la base de datos de la versión japonesa. Y creo que se ha colgado. Maravilloso. A veces pasa. Si muestro las espadas también me sirve. ¿Vale? Las Atlas eventualmente se convierten en Atlas X. Cuya habilidad es... Haces más daño de base. ¿Vale? Y además sobrevives a un ataque con uno de vida. Estás robando vida. Y además si te hace un ataque que te va a matar de una. No te mata de una. Excepto... Esto solamente ocurre una vez por partida. ¿Vale? No es un seguro de vida de vida. Pero si tienes esto. Hunter de clase secundaria. O héroe que también sobrevive bastante bien. Y robo de vida. Eres prácticamente inmortal. Y ya no tienes... Tienes que preocuparte de tener bastante vida para que no te maten de una. Por eso la meta de la vida. Ahora has querido venir a Laguna Slash, amigo. Ya he ilustrado lo que quería decir. Pero bueno. ¿Dónde están las Atlas? Estoy demasiado... Demasiado arriba. Mira la cantidad de armas de 11 estrellas que no tenemos en la versión americana. Porque se han comido a la mitad. Porque son un poco irrelevantes. Pero aún así, yo qué sé. Son diseños. A lo que iba. Atlas. Atlas, Atlas, Atlas. Estas son las Chevele. La he perdido. No sé dónde estoy. Aquí está Lumière. Lumière. Debo estar ciego. Aquí está. Atlas, X. La forma de Laguna Slash la verdad es que no llama mucho la atención. ¿Sigues poniendo el robo de vida? Eso. Tienes 18% más de ataque y uno de robo de vida cada vez que ataca. O sea, sobrevives con uno de vida y lo del robo de vida que puedes poner aquí. O sea, que las Atlas son súper importantes. Ahora, las Atlas, X no las podemos hacer todavía. Pero para que sepáis cómo se hacen, básicamente tenemos que mezclar una Atlas con una Lumière. Tenemos tanto Atlas como Lumière, ¿vale? Ya están disponibles para conseguirse. Lo que pasa es que las Atlas y las Lumière son armas difíciles de crear. Si quiero crear un Atlas, necesito Val, necesito la Kronos esta, que es limitada, y Goldinia y Saffar. Si quiero la Lumière, necesito... La Val tiene que estar a más 35, importante, ¿eh? Si quiero la Lumière, necesito hacer la Jutus a más 35, el Goblin Bomber a más 35, y la Eschevel a más 35. ¿Qué ocurre? Que el Goblin Bomber es un Goblin... O sea, es Goblin Bomber Cothier, que tiene que ser un Goblin Bomber Delma mejorado, junto con 50 piedras de un tipo, que se consiguen en el intercambio número 4. Si quiero hacer las Eschevel, necesito Cleasis. Cleasis es mejorando las Iblida. Y las Iblida son las que estaban en la colección de antes. Igual con las Bomber, ¿vale? Tenéis que coger importante de esa colección las Bomber. Cuidado que tienen que estar a más 35. ¿Vale? Esto es complicado de explicar, pero es más fácil de lo que parece. Básicamente se limita en venir al equipamiento, coger la colección, coger la Iblida, que queráis. En este caso, siempre coger, por Dios, no lo lamentaréis, coger... Hay muy pocos casos, hay muy pocas armas, que sería mejor coger la otra ventaja, la ventaja de su propio arma. Coger la ventaja de la Gun Slash. ¿Vale? Tenéis que hacerlo 6 veces, porque el máximo de nivel es nivel 30. Tenéis que hacer que suba a más 35, recordad, 6 veces. Entonces, si queréis otro tipo de arma, cuando esto esté en cooldown, porque ya lo habéis cogido y tiene un tiempo de espera, coger otro arma a la vez e ir alternando. Pero conseguir 6 Iblida, a lo mejor os puede salir con suerte en el tipo nuevo de misiones, ¿vale? Que hay ahora, que son las Booster Quest, que es para matar enemigos de tipo demoníaco o sobrenatural, que son los que pueden dar, fijaros, aquí están las Iblida. ¿Vale? Pero si no, garantizado en las colecciones eventualmente, por matar enemigos, os la van a dar, ¿vale? Cogeis la Iblida y la Skull. Y con la Iblida podéis hacer la Chevele eventualmente. Con la Iblida, perdón, más... En la tienda de intercambio. Es que esto va a ser primordial, esta es la meta que queremos conseguir en este episodio. Hasta que llegue el jefe final del episodio, que entonces hay otra meta, pero bueno. Aquí, en la tienda de intercambio 4, tenéis las Jutus, que también hacen falta para la receta. Lo mismo, os hacen falta 6. Porque el nivel máximo es 30. Y tenéis que coger las Chaos Malos Stone, creo que de estas hacían falta 50. Lo bueno es que son baratitas, pero aún así ya te hacen falta 100 piedras de estas. Hay que coger Cleasis Booster y Chevele Booster. Creo que estos son 10 de cada o algo así, estas son más baratas, me parece. Aparte de tener las armas al más 35, es todo un proceso. Te haces por un lado las Lumiere. Para aquí, pero es que Chevele me pilla lejos. Vamos a ponerle a Gun Slash directamente, One Blade. Tenemos la Jutus a más 35. Tenemos el Skull aquí. Que es mejorándolo con 50 piedras. También son 60 Cheveles, vaya, lo había subestimado. Entonces sí que va a ser un poquito más caro. Pero van a hacer bastantes tickets de nivel 4 de esos, pero bueno. 60 Cleasis para mejorar a Cleasis. 60 Chevele para Chevele. Esto, supongamos que tenemos esto al 35. Podemos hacer la Lumiere. Tenemos la Val, tenemos las piedras y tenemos los Goldinia y los Zafar. Porque esto es muy caro para el poco tiempo que ha estado el crafteo, me temo. Pero habrá que sacrificar cosas para conseguir esos Goldinia y Zafars. Lo tenemos todo. Hacemos la Atlas Alph, vale, más 35. Nos dejamos la Lumiere ahí esperando. Y para el final, ni siquiera para el final, un poco antes del final del episodio. No, sí, para el final del episodio, la verdad. Se van a poder juntar las dos y hacer Atlas Alph X, o como lo vayan a llamar. Que es 15 estrellas, mucho más ataque, por supuesto. Y el robo de vida que podemos poner aquí. Ahora. Tenemos una Gun Slash, pero no queremos utilizar Gun Slash, ¿verdad? Queremos utilizar el arma que sea. Incluso a lo mejor... Hombre, con Mago no tiene mucho sentido, salvo el Wand. Pero... Rango. Queremos hacer un rifle de asalto, por ejemplo, ¿vale? Hay otra categoría que es cambiar el tipo de arma. Podemos cambiar las Atlas de un tipo a otro. Simplemente, con el Atlas que ya tenemos, más otros 999 Goldinia y Zafar, me temo. Podemos cambiar, bueno, Goldinia o Goldirimo, depende del tipo de arma que sea, ¿vale? O Goldess, que son armas de rango. Esto son armas de magia y esto son armas físicas. Quiero el doble sable, por ejemplo, ¿vale? Cojo el Atlas que ya tengo, con esto, y lo cambio al tipo de arma que yo quiero. Y se mantienen los afixes que ya tenía, ¿vale? Todos los afixes que ya tuvieras se mantienen. Por lo tanto, este S4 de robo de vida, lo tendría en un arma que técnicamente no debería tener robo de vida. Debería tener otra ventaja. Que en cuyo caso es, si lo veo aquí, el doble sable... Debería tener que aumentar la duración del torbellino 4 segundos, lo cual no es mala ventaja, la verdad. Pero bueno, es una de las que puede llegar a ser útiles. Es la del doble sable y a lo mejor el del One, perdón. Pueden ser útiles. Vale. Eso es lo que queremos conseguir en cuanto podamos. Otras cosas que han metido en este episodio es la habilidad, por fin... Que esto era una cosa que tenía que haber ocurrido en el episodio 4. La verdad, no sé por qué lo han metido más tarde. De añadir habilidades de anillos a armaduras. Solamente podemos añadir habilidades de anillos de la mano izquierda, ¿vale? Puedo meterle la habilidad de un anillo de la mano izquierda a una armadura. Yo ya he metido un par. Lo que pasa es que tengo otro anillo que me falta por subir. Algunos no hace falta subirlos, pero por si acaso los subo. Mierda, no tengo la experiencia todavía. Quiero meterle este anillo a la habilidad. Entonces, fijaros que la armadura tiene la habilidad del anillo aquí, ¿vale? Lástima que no se pueda ver específicamente lo que hace. Pero el anillo no lo pierdes. Antiguamente se perdía el anillo. Ahora el anillo no se pierde. Así que si tienes una habilidad que quieres con los tres personajes, subes un anillo al más 20 y se lo puedes meter a una pieza de armadura en cada personaje. Y aparte puedes seguir teniendo anillo de mano izquierda. Por lo tanto tienes tres anillos en las tres piezas de armaduras, más otro anillo de mano izquierda, ¿vale? Aquí se pueden hacer muchas tonterías. Hay combinaciones buenas y para esto lo mejor va a ser mirar guías de clases. Para ver a qué clases le merecen la pena aquí anillos, ¿vale? El anillo de mano derecha solo puedes tener uno, por desgracia. Así que seguramente para el héroe le quitaré este y le pondré otro anillo. Pero bueno, ya veré porque no me acuerdo qué tenía que hacerme para el héroe. Porque todavía no lo tengo. Lo subí al nivel 90 en dos horas. Yo es que me voy a esperar porque mañana es día 2. Y día 2 es experiencia, así que no he empezado con el héroe. Pero empezaré y terminaré con el héroe rapidito. No he subido las experiencias porque me voy a esperar justo a mañana. Mañana es día 2, es la cosa. Voy a guardar esta Kronos Eternestone porque va a ser importante. Y que te follen SEGA, que estoy de acuerdo. Porque no puedes entrar en las tiendas y eso es criminal. Hay un corte de pelo que necesito. Pero bueno, que es el corte de pelo que utilizo en la versión japonesa. Que ya era hora que lo metieran y traje y eso. Pero bueno, sí. Han metido la clase de héroe. Han metido las colecciones, han metido las armas ahí arriba. Otra cosa. Las Booster Quest, que ahora haremos alguna. Tienen su propia tienda. Cuando haces Booster Quest. Te dan... ¿Han dado la reward del PvP? Yo juraría que a mí no me la dieron. Bueno, voy a ver. Hay un par de trajes y tontunas. Este es un traje de Rappi, que bueno, es curioso. Una armadura con 6 ranuras, que puede ser buena porque tiene... Parece que fuera buena no es muy buena. Hombre, la Rappi Sign creo que tiene alguna habilidad innata esta, pero no me hace la pena. Aquí también puedes conseguir Cleasis Boosters, ¿vale? De forma más barata que en el intercambio. Lo que pasa es que las... Hace falta otro nuevo tipo de objeto, ¿vale? Que son Medellas Booster. Te lo dan por completar Misión Booster. Que ahora haremos para verlas. Recompensas, lo único interesante, las Clasis Booster, en mi opinión. Y los Omega Crystal. Y ya está. Ah, es verdad. Vale, el Rappi Sign este tiene 777 de vida. Y además tiene el efecto este. Te da vida a Cholón, básicamente, esta armadura. Y también hay decoración de la cabeza que me la he puesto sin querer. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Puedes comprarte una decoración de la cabeza que se pone con el color del pelo, no con el color amarillo del Rappi. Así que puede ser interesante. Para ir de extraño Rappi. ¿Cuánto cuesta? 100 Booster Medal. No merece mucho la pena, la verdad, pero bueno. Hay objetos... Que están siempre disponibles y objetos limitados. Que solamente puedes comprar cierta cantidad durante una semana. Aún así, no consigo tantas Booster Medal para que esto me vaya a limitar. Lo que es muy bueno es que podéis conseguir Ebledas. O Iblidas. ¿Vale? Este es un set de armaduras de 12 estrellas que es bastante bueno. No es bueno por sí mismo. Es bueno porque se va a poder mejorar. ¿Vale? Y si jugamos a los Spoiler... Si me voy a la base de datos de la versión japonesa... Dejadme jugar a Spoilers un momentito. Aquí en esta versión se van a llamar Ebleda, no Iblida. Pero para el caso es lo mismo. Si dejo que cargue un poco... Aquí están. La Ebleda se puede mejorar a Cleasis. ¿Vale? Estas son las ventajas que tiene. Con Cleasis es bastante buena las armaduras. Pero cuando llegue el episodio 6, nada más empezar el episodio 6, si todo va bien... No sé por qué no me cargue el icono de la rareza de las armaduras, pero bueno... Eventualmente las Echebel no son de 12 estrellas. Son de 13, aunque no hay forma de saberlo. Y estas son muy buenas estadísticas, ¿eh? Yo seguramente voy a cambiar a todas las armaduras que me hice la otra vez con los personajes. Y toda la meseta que me gasté, que me gasté más de 100 millones con la tontería el otro día, por cierto. Eso fue entretenido. Primero, bueno, van a tener habilidades S. Pero las Echebel son de 13 estrellas. Y son muy buenas. Y son fáciles de conseguir aquí, ¿eh? Podemos tirar de Ebleda a Cleasis y eventualmente a Echebel. Y las Echebel no son moco de pavo. Ahora. Y además vienen con 5 ranuras ya de por sí, ¿eh? No son malas. No son nada malas. Recordad que si podéis mejorar las 6 ranuras, podemos hacer más movidas. También pueden dropear en las Booster Quests, eso es cierto. ¿Vale? He hecho poquitas. De hecho no tendría que haber hecho ninguna, pero no he podido evitarlo. Para empezar hoy, por si alguien quiere unirse... El problema de las Booster Quests es que depende del rango que tengas, te limita con quién puedes entrar. Pero bueno, he hecho, estoy en nivel 2 nada más. A lo que íbamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Que las Booster Quests, que ahora vamos a ver, pueden dropear a esas armaduras y las armas. Las Ebleda, Cleasis, etc. ¡Ey! Sí que tienes. Dame, 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 dame. ¡Yuu! 200. 200. Más SG es más mejor. ¿Han dropeado un Elder Pain Omega? Sí, creo que lo he visto... Bueno, he visto que está en la base de datos. No he visto que se lo hayan dropeado a nadie, la verdad. Booster, no sé si estarán ya... Los dropeos. Mucha Nox, mucha tontería. Pero claro, esto es con rango 2 solamente. Con rango 3 o más es donde tienen que estar las cosas interesantes. Hay un tío con Elder... Ah, que está por ahí. Nivel 77 con Elder Pain Omega. Madre que le parió. Elder Pain Omega es un arma muy buena. Es una espada, que además para la clase de héroe viene bien. Porque tiene robo de vida de forma innata y no hace falta que tengas poniendo S4 ni tonterías. Y ese arma está bastante cheta. Además que siempre mola. Vale. Creo que eso es todo. Bueno, la clase de héroe tiene su propio... Ahora después me voy a cambiar a la clase de héroe. Tiene su propio instructor, que está aquí, que es Stratos. Y la verdad es que había pensado cambiar de personaje. Vamos a hacer una cosa. Voy a mostrar primero el tutorial de la clase de héroe. Ah, por fin. No han cambiado de tamaño de Stratos. Siempre ha sido canija. Pero es que parece más canija todavía, macho. Pero es que es enana. Es un pitufo, además con el pelo azul. La verdad es que no la recuerdo muy bien, pero parece incluso más pequeña que normalmente. En la historia parece un tapón. Me acabo de acordar de otra cosa, pero la he vuelto a olvidar. Hay una cosa que no han metido y no sé por qué no han metido. En las misiones recomendadas, aquí no tendría que haber tres misiones recomendadas. Tendría que haber cuatro misiones recomendadas. La cuarta, que da 200% de experiencia. Es una misión buena para subir de nivel. Han subido el nivel máximo a nivel 90. No a nivel 85, que hubiera sido lo lógico y lo normal. Que ni siquiera al principio del episodio 5 no había nivel 85. Había nivel 80. Luego metieron el nivel 85. Y al final, final, final del todo metieron el 90. Aquí, sin embargo, para empezar, nivel 90. Venga, a lo loco. Y el episodio 5 duró un huevo. El episodio 5 aquí va a durar dos meses. Os lo garantizo. Dos temporadas de estas no va a durar más. Porque van a pasar al episodio 6 directos. Quieren llegar al episodio 6 antes de final de año. Y es la única forma en la que lo van a poder hacer. Así que para noviembre, diciembre, episodio... No sé cuánto sería la cuenta, pero... ¿Principio de diciembre o final de noviembre? Episodio 6. Y eso va a ser una locura. Pero bueno. Nivel 90. Nuevas ventajas para el nivel 90. Importante coger siempre que podáis. La habilidad de nivel 85, que siempre va a ser buena. Y además creo que es gratis cogerla. Así que... Que no se os olvide. Todas las clases tienen nuevas ventajas y eso. Han metido nueva historia. La historia no llega hasta el final. Ya recuerdo que se me ha olvidado mencionar el Dark Blast. El Dark Blast, efectivamente. Se desbloquea por historia. Si no queréis spoilearos y no habéis llegado al episodio 5 todavía, no importa. Hacer la historia del episodio 5, ¿vale? Saltaros las escenas para no spoilearos cosas, a lo mejor, si queréis. O intentar rusear el resto de historia que os falte de otros episodios, si no queréis... Si queréis hacerlo en orden. Pero hacer la historia del episodio 5. Porque cuanto antes desbloqueéis el Dark Blast, mejor. Tiene su propio menú aquí. Y el Dark Blast va a haber... Hay que subirle de experiencia, ¿vale? Hay que farmear Dark Blast. Cuanto más los uséis, más experiencia os dan. Y más habilidades podéis comprar, ¿vale? Porque acaban bastante mejoradas. Están chetas ya de por sí. Pero si desbloqueáis todas las habilidades, pues más chetas. Y más cheto siempre es más mejor. Es literalmente una transformación. Que puedes activar, como puedes activar el MAJ, activas el Dark Blast. Tiene tiempo limitado, solamente se puede utilizar una vez por misión, pero está muy cheto. Lo mostraremos cuando hagamos la Booster Quest, que las voy a hacer ya. Lo único, como voy a cambiar de clase al héroe y todo eso para mañana. Quiero pasar la... Quiero mostrar el héroe. Porque voy a hacer las Booster con otro personaje a ver si, por si acaso... La experiencia de las Booster no se comparte entre personajes, me gustaría saberlo. Vamos a mostrar héroe. Y para eso, tenemos tutorial de héroe que no lo veo. Misiones de práctica. Héroe. Ah, sí, también han metido entrenamiento de Dark Blast. Pero el Dark Blast se desbloquea por historia. Haced toda la historia que podáis, ¿vale? Porque hasta ahora se pueden utilizar dos Dark Blast. Luego eventualmente hay cuatro. Han metido otra cosa más, antes de que se me olvide, en las misiones de Extreme Quest. Tengo demasiadas categorías, no la veo aquí. Hay nuevas misiones. Una misión para cuatro jugadores, una misión para tú solo y otra misión para tú solo. Estas son chungas, bastante. Esta misión de cuatro, ¿eventualmente puede que obliguen a completarla? Todavía no, pero puede. De hecho, todavía no obligan a hacer nada, pero... Eventualmente van a tener que activar esto de aquí. Los grupos de expertos. Que van a pedir que tengas ciertos logros para poder entrar. Y uno de esos logros va a ser hacer una de esas misiones, pero todavía no lo piden. Cuando lo pidan, mostraré cómo es la misión, supongo. Por ahora no merece la pena. Ahora sí, vamos a practicar. Con la clase nueva. Y he vuelto a perder dónde se entra para practicar. Prácticas. Héroe. Puedo mostrar el Dark Blast también, pero la verdad es que no merece la pena. Lo mostraré en la misión. Una cosa que se me ha olvidado. Tenía preparado un traje que no voy a poder completar. Para héroe. Porque me voy a hacer héroe con este personaje. Aunque me niego a usar héroe. La verdad es que héroe está chetísimo. Hasta que sacan las siguientes clases que lo dejan en la absoluta mierda. Tenía esto preparado para el héroe, pero me falta una pieza externa de armadura. Solamente tengo la base. Y me falta cambiarme el tipo de pelo, pero por ahora supongo que me vale. ¡Seamos héroes! Aunque lo subiré... Voy a subirlo hoy un poco hoy, pero el próximo día lo subiré. Quería poner una pieza de armadura externa, pero como no puedo entrar en la tienda, pues no puedo comprarla. Así que no está completo el look, pero lo estará pronto supongo. Ah, pensaba que me ibas a hablar. Vale, no, Nako, dime. Estas son las bases del héroe, lo que tú digas. Héroe es una clase que está construida bajo el concepto de dominar a un grupo de enemigos tú solo. Puedo utilizar espadas, pistolas dobles y talis. Pero de formas que nunca has visto antes. Así pueden crear clases nuevas y no tener que crear nuevas armas. Aunque ojalá hubieran creado nuevas armas. Todo el mundo les pedía alguna clase de armas nuevas, pero no. Por favor, intenta hacer el ataque Variant. Que no recuerdo cuál es. Manteniendo... Vale. Los héroes tienen una cosa especial. Que ciertas habilidades pueden cambiar de... Las habilidades tienen como dos estados. Cuando machacas el botón y cuando lo mantienes pulsado. Hacen cosas distintas. Y algunas de las habilidades lo que hacen es cambiar de arma. ¿Vale? La primera habilidad era al pulsarla. Y luego sale cuando lo mantienes pulsado. Haces otro ataque más cheto todavía. La mayoría de las cosas de espadas y las mantienes pulsadas. Hacen cosas distintas. Y ahora... El movimiento especial de los héroes al mantener una espada. Además los héroes tienen ataques especiales. Digamos. Si... Si... Si con espada con Hunter le das al botón R1 en mi caso. Te cubres. Con ellos... Con los héroes no. Los héroes hacen... Un... Chaos Blast. No, sería un Chaos Spear en todo caso. Pero básicamente aunque tengas espada puesta y tienes sus habilidades de espada. Que ataca bastante más rápido que el Hunter. Lo cual siempre es bueno. Pero haces... Piu, 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 piu. Mierda. Déjame hacerlo más tiempo. Y si lo mantienes cargado todo, si se mantiene cargado es distinto. Puedo hacer así... Piu, 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 piu. Básicamente como cuando en Dragon Ball tiran bolas de estas que no le aciertan nunca a nadie. Esto, por cierto, no gasta PP y recupera el PP súper rápido. O sea que está el cheto. Y si lo mantienes pulsado... Uuuu... Dos cargas, creo. Ah, no, solo una carga. No importa. Tiras una bola más grande que tampoco hace nada en Dragon Ball, pero aquí sí. Ahora las Machine Guns. Vivian. Los ataques normales consumen PP. Sí, sí, sí. Vale, esto consume PP. Lo puedes mantener pulsado. Y simplemente dispara más. Me he quedado sin PP. Y si quiero recargar... Entonces es cuando utilizo la habilidad especial. La habilidad especial es recuperar PP y ya está. Cuanto más tiempo lo mantienes... Y se pone a hacer piruetas porque sí. Uuuu, mira. Las pistólicas. Pero eso es todo. La habilidad especial es recuperar PP. Así que a lo mejor a veces vas a poder querer cambiar a pist... Aunque estés con espada principalmente. A lo mejor quieres cambiar a pistolas para recuperar PP o lo que sea. Aunque con espada le das al R1 y recuperas PP igual. Es que no merece la pena, pero vale. ¿Qué más? Sí, puedes recuperar PP con recarga. Creo que es lo que ya teníamos que haber hecho. Sí, sí, sí. Esto... En realidad no sé por qué no me ha contado antes cuando le he dado el cuadrado. Pero... Uuuu... Mira cómo recupero PP. Ya lo había hecho. Ah, si recargas PP... En el momento justo recargas más PP. Ya lo he hecho el juego. Ah, dos segundos. Tengo que mantenerlo pulsado, vale. La recarga perfecta es una forma más efectiva de recuperar PP... Lo que sea. Vamos a cobo las Thalys. El ataque normal de la Thalys tiene tres pasos. Y también tiene Fotonars. Todo tiene Fotonars, ya lo sé. Lo bueno del héroe, bueno o malo, es que no hay que encontrar discos por el mundo. Las habilidades las tienes ya aprendidas. Y no se pueden mejorar. El nivel que están es el que están. Entonces la clase está ya... Vamos a decir entre comillas aéreas, la clase ya está balanceada de cierta manera. No puedes craftear técnicas, no puedes mejorar las técnicas. Pero está descompensada la clase y el mando se me ha desconectado. Y espero que me lo reconozca. Cuando te apetezca. No me fastidies, hombre. El mando este me da muchos problemas. El otro mando en el otro ordenador no me da problemas. ¡Che! Ni puto caso. Sí, sí, sí. Enseguida ataco con el ataque... Sierra, déjame un segundo. Ahora. Las Thalyses tienen sus propios Fotonars, lo que quieras. Las Thalyses siguen lanzándose como con el... con los magos. Las habilidades no son mágicas. Técnicamente, sí que utilizan T-Attack para hacer su ataque, pero son como ataques físicos, básicamente. Ahora la habilidad especial. Algunas Fotonars tienen efecto incluso después de ser lanzadas, como la que hemos hecho antes. Y también hay Fotonars que te permiten cambiar a un tipo específico de arma. Pero... Esto no es... Esto no es especial de las Thalys. Se les ha olvidado decirme lo que hacen las Thalys, pero bueno. Que haga este ataque y luego mantenga el R1. Que es para cambiar de arma. Básicamente, algunas Fotonars cambian el arma que estás utilizando. El héroe puede cambiar de clase de arma el que más rápido. Porque tiene una habilidad con cada arma para cambiar a cualquier otro tipo de las dos otras armas. Mientras tengas equipado una espada, una Stained Machine Gun y una Thalys en las armas, puedes cambiar entre ellas haciendo habilidades y manteniendo las pulsadas. Eso es todo. Ciertas habilidades específicas. Esto es lo especial de las Thalys. No sé por qué me han explicado lo de cambiar de arma con las Thalys. Porque esto tiene más utilidad. Pero bueno. El Weapon Action de las Thalys te permite moverte. De esta manera. A ver, sí, sí. Tú déjame que ya sé cómo va. Con la Weapon Action tú tiras la Thalys. Y donde aterrice tú le vuelves a dar y apareces ahí. Y luego ahí ya puedes atacar y lo que sea. ¿Vale? Las Thalys para movilidad están muy bien también. Aunque... Porque tú puedes lanzarla a cualquier punto. Si estás mirando al cielo, puedes lanzar la Thalys para arriba y transportarte arriba. Puedes irte a donde tú quieras. Ahora vamos a hablar de Chetos. El Aero Focus. Cuando rellenas la barra de arriba, puedes activar una habilidad que te cheta. Básicamente esto de aquí. El tiempo de héroe. ¡Uh! Mira cómo ataco. Piu, 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 piu. Relléname la barra, por favor. ¿Están puestas las habilidades en el orden normal? Creo que sí. Guay. ¿Cuál era el cambio de arma con este tipo de armas? Ah, claro, que tengo que recargar. Ah, esta es la de movilidad. ¡Lo has hecho ahora! Utiliza el Focus que has conseguido. Al atacar se rechina el tiempo de héroe, vamos. Quería recordar cuál habilidad era que me cambiaba, pero de armas. Para luego hacer los combos. Sí, 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 yo me lo sé. Al principio lo he empezado leyendo, pero es que no me hace falta. Pero quiero hacer el tutorial porque sí. Cuando activas el tiempo de héroe, estás un tiempo cheto. Mientras tú dura la barra de ahí abajo, ¿vale? Que se está vaciando poco a poco. ¿Puedo señalarla? No puedo. Pero la barra esta que aparece ahí abajo. La barra amarilla y naranja. Y cuando tú quieras, si le vuelves a dar al tiempo de héroe, mientras todavía no se te haya gastado, ahora mismo tengo mejores estadísticas o lo que sea. Cuando le dé a tiempo de héroe, pues hago, según qué arma, un cheto ataque. Pero muy cheto ataque. Hasta que veamos las siguientes clases que van a venir en el futuro que dejan a esta totalmente palarrastre. Vamos, es que los héroes ya no merecen la pena para nada. Ahora, sin embargo, es lo más cheto que hay. Mola que es una clase que tiene... Para conseguir esta clase, se me olvida decirlo, te hace falta subir dos clases a nivel 75 de antemano, ¿vale? O sea, que es una clase para jugadores experimentados. Sin embargo, no es una clase para nada difícil de utilizar. Es súper fácil de usar. Entonces, toda esa experiencia que has conseguido no vale para nada. De hecho, si quieres matar grupos de enemigos, spame el R1. Ya está. Con esto has aprendido cosas. Buen trabajo. Ahora mata enemigos. Vale. Vamos a usar otro arma. Las pistolas. Ataque especial pistolero. Eso es todo. Pero bueno, algo es algo. Bueno, un momento. Necesito ver... Cómo se cambiaba de... No, con cuadrado no es. Cuadrado es la técnica de movilidad, básicamente. ¡Ajá! Vale, R2 triángulo. Es para cambiar la espada, entendido. Pero mirad, así es como se juega héroe. No sé si le habrán puesto más vida, ¿no? Eh. Tranquilito. ¡Wiii! Mierda, me ha tocado. Vamos a jugar normal, pero... Ah, que hay más enemigos. Ah, este ataque atrae. Ah, me he acabado de acordar. Me he acabado de acordar de las cosas, pero bueno. Joder. Estoy pensando que esquivo de otra forma y no. Bueno. Héroe puede que sea la clase con la que menos he jugado. En la versión japonesa. Odio a los Jedi. No los estaba viendo. Chst, que aún me mata. Con Robo de Dios esto no pasa. No. 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 Buen trabajo. Esto concluye con las bases del héroe, lo que sea. Eso es héroe. No lo voy a mostrar hoy. Mañana es cuando voy a subir héroe seguramente. Pero. El caso es que tengo que subir todavía, como el nivel del máximo es nivel 90 ahora, tengo que subir todavía Hunter y Fighter porque quiero todas las clases al nivel 90 eventualmente. Lo subiré luego, pero vamos a cambiar a héroe ya y paso la equipación que tengo al otro personaje, porque voy a subir Fighter, curiosamente un primero con el mago, porque quiero hacerme Taker Fighter. Pero bueno, ahora somos héroes, las armaduras no las voy a poder utilizar ni nada. No voy a subir hoy héroe. Excepto que sí voy a subirlo un poco. Porque tengo aquí muchos discos en alguna parte. De experiencia. Estaban abajo, ¿o que sí? Sí. Los discos de experiencia sí los voy a utilizar. No veo por qué no utilizarlos. Ok, tengo demasiados discos de experiencia de 100.000. El límite de clase, por cierto, no lo han metido, ¿no? Es nivel 90 directamente, espero. Sí, en la versión japonesa tenías que subir primero al nivel 30, luego a nivel no que sea, y tenías que ir subiendo experiencia poco a poco. Pero aquí no. Lo que sí que voy a sacar son mis armas, que me preparé el otro día. Las jomura. Tengo de masa mierda, luego tengo que ver lo que me sirve y lo que no. Me acabo de acordar de otra cosa. Ahora lo mostraré. Voy a subir primero de nivel. Evidentemente las armas no me las puedo equipar, tienen demasiado nivel, ¿vale? Tengo nivel 1, pero eso va a cambiar dentro de poco. Todo esto lo he ido almacenando durante todo el episodio 3 y el episodio 4 porque sabía que eventualmente llegaría el héroe. Así que... Vamos a disfrutar de subir de nivel. Disfrutemos del juego. Uy, cómo disfruto. Estos son los triggers de 3.000, esto no vale para nada. Y con ellos he subido ya al nivel 15. Ahora de 15.000 en 15.000. Voy a usar uno de 100.000. Veniría el 21 de un millón, ¿por qué no? Nivel 37. Es que quiero sacar el disco que me he dejado ahí. Disco, ticket. Para el caso es lo mismo. Pero tengo... Creo que conté como unos 26 o 27 millones de experiencia solamente en ticket. Y esta no es la forma de subir. La forma real de subir... Es con esto que voy a utilizar mañana. Y ahí se acabaron los tickets. Pero sí, a lo que íbamos. Cambia los de 15.000 por un millón. No, 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 no. No cambio los de 15.000 por un millón porque pierdes 5.000 de experiencia o algo así. Esto es más cansino pero más eficiente. Ojalá hubiera algún botón para usar todos. Eso hubiera sido lo bueno, claro, pero no. Solo pierdes 5.000 de experiencia, ya lo sé. Pero son 5.000 de experiencia que son míos. En el tienda de intercambios realmente se pueden cambiar el equivalente a un millón de experiencia por un ticket de 1.000.000 de experiencia a base de tickets de 15.000. Pero paso. Además ya están casi usados. Los bonitos van a ser los de 100.000. Te ahorras clics, pero hacer clics mola. Aunque ya digo, no sé por qué no hay un botón de usar todo. Es absurdo. Más niveles. Nivel 45 sin haber tocado el héroe. Con un poco de suerte dentro de poco me puedo equipar las armas ya. Y con eso me vale. Ah, por fin. Mira cómo sube. Y ya digo, es mejor esto... A lo mejor lo tenía que haber hecho mañana para subir todos los niveles de una y decir ¡Ah! ¡Subir niveles! Pero ya me comprometío. Y me fastidia que no hayan metido la cuarta misión, la misión de experiencia. Porque la gente que no se haya puesto a ahorrar específicamente para el héroe tiene que subir las clases de nivel 1 y, no sé, siempre es un poco más cansino. Vale que las booster quests son una buena misión también para subir de experiencia, pero no tanto como la cuarta misión diaria. La mayor parte de la experiencia la tengo en tickets de 100.000. Después de los tickets de 100.000, esos 14 millones que me quedan no son tantos, es uno o dos niveles más, como mucho. Porque 100 tickets de 100.000 son 10 millones. Sí, sí, he hecho la cuenta bien, puede que sí. ¿Qué es lo que tenía? O sea, que esto es una gran cantidad de experiencia en realidad en los tickets de 100.000. La paz que es mukan sino mirar cómo uso objetos una y otra vez. Esto no es nada para mí, cada vez que sale un fun scratch compro un montón. O sea, que tampoco es para tanto... Siempre es pesado, pero bueno. Por lo menos no empezamos de cero. Es que cuanto más nivel caro, evidentemente cuesta más subir, eso no es ninguna novedad. Ahora es cuando, vamos a ver... Estos tickets siempre mola, porque siempre se usa algún nivel CT. Si me quedo con nivel 70 no está mal. Ah, no voy a llegar... 60 y casi 8. Me he tenido que quedar a nada. No pasa nada, con estas cosas... Perdón, a partir de aquí. Algunas están caducadas. Las que aparecen en rojo, pero eso no es problema, ya lo explicaré mañana. Con esto subo al 90, posiblemente fácil. Lo que sí que me han tenido que dar son logros por subir al héroe. Así que dame logros por subir al héroe, que eso siempre está bien. Un par de niveles más, se lo hubiera subido al 70, Kachis. Que es otro logro más. ¿Qué me das? Más experiencia, más experiencia y un tribus. ¡Oh, vale! Los logros es de la forma en la que de repente ahora por hacer la historia tengo tribus de 100%. Que eso me va a venir bien para subir de experiencia mañana también. Pero bueno, tengo al héroe que no voy a usar. Lo que sí que voy a poder utilizar ahora son las armas, evidentemente. Bien subiditas. ¿Por qué tienes folle aquí? No lo sé. Vamos a equipar las habilidades. Como digo, las habilidades del héroe son habilidades propias. Así que no puedes subirlas, no puedes elegir. Me la coloco en el orden estándar y me acostumbro a jugar con el orden estándar que el juego me proporciona. Otra cosa que él puede hacer el héroe, como el héroe es una clase múltiple, una clase mixta, digamos, el héroe puede utilizar magia. Por cierto. También puede utilizar este umbracane que me voy a poner para los objetos raros. Se me ha olvidado también decir esto va a ser un poco pesado. Luego haré alguna booster quest para hacer algo. Pero voy a pasar estas armas para usarlas luego ahora con otro personaje. No me equipar las armaduras, ¿a que no? Si, esto sería importante equipárselos, si no, no hacemos nada. Si no tengo estadísticas del palo. No llego a mil, qué lástima, pero bueno. Cuando suba de nivel. No he cogido ninguna de las ventajas del héroe, claro. Por cierto, hay que hacer las misiones de estratos. Que es matar gente con el héroe para conseguir más puntos de clase. Esto con todas las clases es igual. ¿Cómo eres tan canija? Luego lo haré. De hecho es que no voy a usar al héroe hoy, realmente lo usaré mañana. Cuando subamos al nivel 90, sí, calculo que en el nivel 90 podremos subir. Y aquí hay ventajas que la verdad es que las cosas del héroe no las voy a hacer hoy. Hoy voy a hacer todo lo que no es del héroe. Pero las habilidades del héroe... Era fácil conseguir todas las que había que conseguir las mostraré mañana. La rama del árbol del héroe es menos un árbol y más. Coge la habilidad que quieras. Y hay una forma de hacerlo y ya está. Prácticamente no hay decisiones que tomar en la rama de habilidades del héroe. No es como otras clases que... Bueno, voy por esta rama o voy por esta otra. Nada. El héroe coge lo todo y ya está prácticamente. Pero lo haremos mañana cuando nos centremos en el héroe. Hoy. Vamos a cambiar. Y voy a cogerme al otro personaje y vamos a hacer booster quest. He olvidado una cosa. Perdonad. Voy a volverme a coger a Enver un segundo. Solo un segundo. De verdad que es lo último. Pero es una cosa que no he visto que la gente haya dicho. Y es posiblemente la cosa más importante que han metido. Es una cosa que pensaba que no iban a meter. Porque esto es de episodio 3. ¿Vale? Cieg tiene nuevas misiones. Y son esas dos misiones. Son las misiones de Consigue. En los dos talismanes. Han metido los talismanes. Los charms. Que pensaba que no lo iban a meter. Porque lo tenían que haber metido hace tiempo. Y han cambiado la forma de hacerlo. Básicamente tienes que mostrarle dos armas específicas a Cieg. Con dos habilidades desbloqueadas a nivel 3. Con sus potenciales a nivel 3 desbloqueados. Y esto es lo nuevo. Un arma puede encontrarse en la tienda de Xcubes. Antes tenías que conseguir este arma simplemente. Ahora pueden comprarse en la tienda de Xcubes. Vamos a coger estas dos misiones. Estos dos charm o talismanes son cojonudos. Son básicamente la hostia. Porque te dan la habilidad del arma. He dicho que con este arma lo llevo siempre para abrir las cajas de objetos. Porque tiene una habilidad que es Tentation. Que solamente aparece que esto es el arma que te da Umbra. El Mr. Umbra. Que hace que aumente el Drop Rate un 10%. Más Lucky Charm que es otro 10%. Esos charm son habilidades también como de porcentaje de que te suelten objetos raros. De formas específicas. Que son habilidades innatas de dos armas en particular. Que voy a comprarlas ahora mismo. Y casi se me olvida. Pero esto es lo más importante. El Neo Evo. Que es el Monkey King Bar de toda la vida. ¿Por qué le habéis cambiado el nombre? Que es un arma de PSO. Maldita sea. Y Brawlett. Cuestan 8 Xcubes cada uno. Su nivel máximo de subida es nivel 30. Pero no importa. Porque solamente necesitas mostrar el potencial desbloqueado a nivel 3. No te hace falta que el arma esté a más 35. Compráis una de cada. Los Xcubes son gratis básicamente. Le he dado a comprar más a Kessysinkers. No sé por qué bajo abajo del todo. Podría haber usado el ratón. Y entonces. Estas dos armas tienen pasivas. Como este arma de poder conseguir más objetos raros. Lo que pasa es que tendrías que llevar el arma equipada. Mismo caso que con el Umbra Kane. A excepción de que si compras esos Charm. Ya no te hace falta tener el arma equipada. Creo que sigue haciendo falta que esté en tu inventario. No estoy súper seguro. Espero que me lo explique ahora. Lo que pasa es que tenemos que subir las armas de nivel. Para eso. Y como hay que subir muchas armas de nivel. Acordaos de coger la colección de 13 estrellas. Que estos son armas material. Que son súper importantes. Coger todas las que podáis de ahí. Primero coger las de poder construir el arma de 15 estrellas que he explicado antes. ¿Vale? Pero coger los espacios que tengáis de sobra. Coger eso. Se me ha olvidado coger las armas. Hay que mejorar las armas. Debería tener unas cuantas revulsios. Necesito 3 por arma. Necesito más pronto. Pero bueno. Pude mejorar mis armas a más 35. Y poner los afixes del otro día que dije. O sea que. Perdón. Esto no es. Me ha dado miedo por un momento. Vale. Los afixes están puestos de las cositas. Así que. Me doy con un canto en los dientes. El mando se ha vuelto desconectado otra vez. Macho. Qué pelea tengo con el mando. Aparte que me hice armaduras para los otros dos personajes. O sea que. Estoy bastante servio ahora mismo. Para todo el episodio 5. Hasta el final del episodio 5. Principio o mediados del episodio 6. No me voy a volver a hacer afixes gordos. Así que con eso me vale. A excepción de Atlas. Claro. Para el robo de vida. Mando tío. Eres lo peor. No me lo puedo creer. Ahora. Tenemos que volver a Dudu. Porque eventualmente siempre hay que volver a Dudu. Es inevitable. Y aunque el arma solamente tenga 6 estrellas. 7 estrellas. Me repatea. Se pueden subir estas armas de otras formas. Utilizando otras. Pero que le den. Esto es overkill de la hostia. Vale. Tengo que sacar meseta. Si no. No voy a poder hacer los afixes. Es muy overkill utilizar revulsios para esto. Pero me da igual. Con otras armas más baratas se puede hacer también. Aunque a lo mejor tienes que grindear más veces. Por eso paso de la movida y tiro a lo rápido. Ojalá pueda subir más de 10 niveles de una. Porque sería lo suyo. Ahora. Nos ha pedido cierto. Cierta habilidad en particular. ¿Vale? Podemos ponerle esta habilidad. Que no se la pongáis. Por Dios. La que os pide es Augmentalist. ¿Vale? El drop rate de los objetos con Augments. Aumenta. ¿Qué quiere decir? Los objetos que te suelten. Tendrán más ranuras. Más ranuras. Siempre. 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 Es más mejor. Por Dios. Esto es cojonudo. Los objetos que te sueltan. Tienen más ranuras. Ya está. Un objeto que tuviera 3 ranuras. A lo mejor tiene 5. Es buenísimo. Es acojonantemente bueno. Sí. Sigamos a lo que íbamos. Nivel 2 y nivel 3. Porque nos pide el nivel 3. Con nivel 1 debería valer, desgraciado. Y estas armas, antes, es que solamente eran de tipo viejo. Que para quien no sepa lo que es, se grindeaban de otra forma. Y por eso no las habían metido hasta ahora. Por suerte las han metido. Ya tenemos el arma con aumenta-lis a nivel 3. Foton es fair. Tengo unas cuantas. Perfecto. Brawlett hacemos lo mismo. Ahora, lo mismo. Dos potenciales. Hay que elegir. Este no es. Buena fortuna. Esto lo que hace es aumentarte la posibilidad de que los objetos, en lugar de salir ya descubiertos, aparezcan en cajas con interrogación. ¿Vale? Que, y esto es una cosa que no he explicado, hay dos appraisal, ¿vale? Hay dos en el tecker. Podemos tequear, que se llama a las armas, de dos maneras. De la forma barata o de la forma cara. La forma cara hace que las mejoras que tenga luego ese arma, los afixes que tenga ese arma, sean mejores. Así que, si ya tienen más afixes y aparecen en cajas, y podemos hacer que los afixes sean mejores. Si me suelta un arma buena, solamente hacer esto con armas de 13 estrellas o más, por Dios. Solamente cajas arcoiris, que se muestra aquí con un icono de arcoiris cuando el arma tiene 13 estrellas o más. No gastéis porque esto cuesta 100.000 y 200.000 de meseta cada vez. ¿Solamente merece la pena 13, 14 estrellas o 15, si cuela? ¿Vale? Solamente cajas arcoiris, por favor. No gastéis los dineros en nada. ¿Qué estábamos haciendo? Mejorar la Brawled, que todavía no la tengo mejorada del todo, ¿no? Buena fortuna, para que los objetos me aparezcan más en cajas rojitas. Puedo sacrificar el Monkey King Bar sin querer, y eso hubiera sido un suicidio. Buena fortuna, nivel 2. Buena fortuna, nivel 3. Esto es mucho más caro de lo que tendría que haber sido por haber gastado recetas tan caras, pero bueno. Ya tengo hechas las misiones. ¡Oh! Fantástico, esto marca la diferencia. Muy bien. Mi respeto por tu duro trabajo. No me explicas exactamente cómo funciona esto, por si cabe la duda. ¿Qué importa? Vale. Los talismanes no son objetos en sí mismos. Estoy hablando de memoria. Tenía que haber mirado una guía de esto específicamente antes de decirlo. Pero los talismanes no son objetos en sí mismos, ¿vale? La cosa es que cuando yo abro las cajas me equipo este arma porque tengo que tener el arma equipada para que sus ventajas entren en juego, ¿vale? Pero con simplemente tener estas dos armas en mi inventario, lo malo es que ocupan dos ranuras. Lo bueno es que no tengo por qué equipármelas. Simplemente con que estén en mi inventario y de ahí no se van a mover, ahora tengo más posibilidades de más objetos raros con más ranuras. Así que, todo ventajas. ¿Vale? Simplemente tiene que estar en el inventario. Lo mismo para cada personaje. Esta misión la tengo que hacer con los tres personajes, que es la guarrada. Pero bueno, ya lo haré en el futuro. Por ahora con tenerlo en este, me vale. Luego lo tendré que hacer con los otros dos personajes que tengo en el futuro. Pero esto, creerme que se nota un montonazo. En el episodio 6, antes de que dejara jugar, me dieron la armadura de 13 estrellas con 8 ranuras. Y eso es rarísimo. Vale, 8 ranuras es el Sumun. Además la de persona, de 13. Solamente una, pero me vale. Así que más ranuras es más mejor. Y ahora mismo estábamos jugando con pocas ranuras, esperemos que el precio de las ranuras empiece a bajar. Ahora sí. Ahora sí jugamos al juego. No me lo puedo creer, vamos a jugar al juego. Pero es que esas son las novedades de este episodio. Nos falta nada más que ver una, que es la que se juega. La novedad que se juega, la misión nueva. Pongámonos a esta. Y el caso es que me he pasado las armas del otro personaje, no sé si las voy a poder usar. Pero bueno, se intentará. ¿Qué ocurre? Están hablando de que han tenido que desactivar la tienda, eso ya lo sabíamos. A ver si lo arreglan cuanto antes, macho, de verdad. Qué mal momento. Nuevo episodio, nuevo hace Scratch. No puedes comprar, jope. Y nuevo Fun Scratch, que he comprado cosas del Fun Scratch. Voy a ponerme Fighter Tekker. Evidentemente, todo lo que tenía equipado seguramente. Las armaduras se mantienen bien. A ver, me pondré el Launcher por si hago farmeo. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. A ver si puedo utilizar alguna de las armas que he sacado con otro personaje. Porque voy a subir Fighter, lo tengo a nivel bajo. Y no es mala misión la Booster Quest para subir de experiencia. Ahora, con nivel 80 casi no subes nada. Así que subiré, aprovecharé para subir una clase con menos experiencia. Puedo usar la Lightning... No, pero la Lightning Espada... Puedo usar las Labis Blade. Puedo usar... Eso es todo, no puedo usar las Fornis siquiera. Lástima, bueno, pues tiraré al Abis Blade, supongo. Quería haber utilizado el Doble Sable, es demasiado el Union. A ver si es que me lo he saltado y no lo he visto, ¿eh? Doble Sable. No puedo usar Union, qué lástima. ¿Qué me pides? Más melee. Mi mag es que es de magia, entonces... No tengo mucho melee extra, pero... Con las Twindaggers voy tirando. Oh Dios, qué habilidades tenía que equiparme. No tengo las habilidades compradas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya me las equiparé. Total. Espérate. ¿Y Wands? Porque voy a ir a Wands, básicamente. ¿El Edge no lo puedo usar? Oh Dios mío, voy a tener que ir a Sigmas. Mira, ¿por qué no? Claro, que siempre puede haber cogido el Doble Sable Sigma. No importa. Vale, ¿hay alguien que quiera hacer... Boosters? Booster Quest. Se me ha olvidado explicar una cosa más del héroe, pero ya lo explicaré mañana. Que es técnicas de magia. Que también sería bueno equiparse y eso. No me digas. Ah, si ya has completado el modo historia... Es que para desbloquear las Booster Quest, se me ha olvidado mencionar... Que también hay que hacer un poquito de la historia del episodio 5. Muy poco. Pero si me pongo en modo episodio 5, que no estoy puesto en modo episodio 5... Sí que se desbloquean. No me spoiles, cosas. Que esa parte es la que visitas para hacer la historia a partir del episodio 4. Ahora sí que puedo hacer historia y Booster. Vale, maravilloso. Booster Quest. Mierda, se mantiene el grado que mantenía. Espero que esto no sea un problema. O sea, hay gente que solamente tiene grado 1. No tenía que haber jugado ayer, pero no pude evitarlo. ¿Alguien está para hacer Booster? O si no, pues busco grupos solo y ya está. Lo que sí que voy a tener que equiparme son habilidades aquí, porque esto es un desastre. Ah, vale. Digo, no están mis magias. Orquestra creo que es el que me pongo aquí. Este aquí. Puede que este aquí. No me suena. Eh, ya veremos. Voy a hacer Booster Quest y ya está. Mañana de todas formas puede que haga alguna Booster Quest también, no lo sé. Unámonos. Booster Quest es un tipo de misiones que solamente está en el episodio 5. Usta, la gente ya preparada. La habéis dado ya, desgraciados. Ay, Dios. Tengo las ventajas puestas de Detector, no de Fighter. Pero bueno, joder. No da tiempo a que entre para prepararme. Pero bueno. Es defensa de torres. Básicamente es defensa de torres de nuevo. Solo que luego hay que pegarle a ese castillo. Y si hay que pegarle al castillo. Utilizan mecánicas del episodio 4. En lo de que hay cosas para correr. Pero es que el episodio 5. Básicamente la temática es fantástico medieval durante gran parte de él. No es por, además, si la historia se buscan las excusas para que esto sea así. Pero bueno. Sabéis que me tenía que haber puesto no tecker de secundaria. A lo mejor me tenía que haber puesto summoner. De hecho, ahora que el nivel máximo es nivel 90, el nivel máximo de subir las clases secundarias ha tenido que aumentar también. Bueno, no importa lo que subiré las clases que sea. Oh, mierda. Accidente, vaya. Es defensa de torres, pero al principio hay que defender las torres. ¿A mí en qué torre me han spawneado? Creo que en la rosa, ¿no? Dios, ¿qué estoy haciendo? Ponte One Lovers, por Dios. Tenía que haberme preparado... Con ponerme esto me sirve. Monkey, ¿quién es mío? ¿Vale? Si no, si el list se ha puesto como las he comprado. ¿Se han puesto? Estoy defendiendo... A lo mejor intentad centraos en la torre en la que habéis aparecido, porque si no luego se quedan las torres sin protección. La recicla de crafteo lo he mostrado. Por lo menos he dicho que existen. La única cosa que se me ha olvidado es explicar para el héroe qué técnicas a lo mejor hay que preparar. Qué técnicas hay que craftear para el héroe. Una de ellas es Saphoye, sin duda, que es la que uso para movilidad con el mago. Como puedo utilizar magias con el héroe. Es una buena técnica que hay que tener también siempre. Y a lo mejor... Ramegid... Que me la voy a equipar. Ramegid... Por aquí me solía equipar... A... Higrans. Se me ha olvidado explicar el tipo de misión. El tipo de misión es defender las torres. Si defiendes las torres, pues pasas a la fase de ataque. No de ataque. A la fase booster, que lo han llamado. Que es defender a los booster, hijo de perras. Dejar de lanzar dinamita, caprones. Hacerme caso que se estoy pegando. Por lo menos mirarme a mí, no a lo que hay que defender. Luego es defender esto. Y si lo consigues defender, consigues romper... Las estructuras estas del muro. Y entonces pasas a la fase de ataque. Cada fase tiene un tiempo limitado. Cuando termina el tiempo, cambias de fase. Si consigues derribar el muro, pasas al ataque. Y si no consigues derribar el muro, vuelves a pasar a la defensa. Y tienes que volver a hacer las cositas de hacer. Tiene varias mecánicas que casi no se utilizan este modo. Como por ejemplo, que puedes elegir qué tipo de torre defender. Cada una tiene unas defensas diferentes ahí cerca. Pero como todo es casi automático, prácticamente la mayoría son defensas automáticas. Ouch. No tiene mucha importancia. Qué bien esquivo a veces. Se me ha olvidado poner... La técnica de robo de vida. Como ese teletransporte que hay aquí es una defensa de torre que alguien ha cogido, que simplemente es para elegir dónde quieres que teletransportarte y poner un teletransporte en el mapa. Pero todo esto no importa demasiado. Lo importante es defender las cosas y ya está. Es bastante sencillo. Una mecánica que tienen estas misiones es que tienen rangos. ¿Vale? Ahora mismo estoy en rango 2. Empiezas en rango 1, evidentemente. Así es como funcionan los números. En rango 1 los enemigos tienen nivel 20, pero nerfean tus estadísticas como si fueran de nivel 20 también. Ahora son de nivel 55 en nivel 2. Luego a partir de nivel 3 son ya nivel 60, nivel... No, 65 piden para entrar más nivel. Creo que eventualmente son de nivel 80 los enemigos posiblemente o por ahí. Creo que no llegaban a 85. Y ahí es donde pueden dar los objetos buenos, a partir del nivel 3. Ahora mismo es... Para subir de nivel, los primeros niveles es decente. Pero cuantas más veces cumplas la misión y cuantas más veces la termines, mejor. Ahora todo el mundo está haciendo booster quest. Aprovechar para hacer booster quest ahora, porque luego no lo hace ni el Tato. Ya que las recompensas no van a ser tan buenas. Pero por ahora, estas dos primeras semanas, va a estar todo el mundo haciendo booster quest. En cuanto salga la misión de modo libre, la misión de exploración del episodio 5, que tiene su propio mapa de exploración, esto no lo va a hacer nadie. Esto va a estar muerto para todos. Y para vosotros también debería estarlo. De eso ya hablaremos cuando ocurra. Por ahora esta misión es cojonuda y tiene recompensas buenas. Es una buena forma de farmear las Ebleda y las Lumiere. Maldita sea, no tengo equipa... ¿Dónde está mi Gizonde? Como me ha desequipado el arma esta, las técnicas... Estoy sin Gizonde para pegarle a todos los enemigos. Ahora sí. Es que he entrado aquí con Feiten un poco a correr prisas. Luego no me han dejado tiempo tampoco a prepararme. Me tenía el preparante, está bien, pero bueno, que por aquí no es. Que se me olvida que tengo que coger uno de los dos lados. En esta fase elegir uno de los dos laterales e ir a por él. Si habéis aparecido en una torre de la derecha e ir a la derecha, si habéis aparecido en una torre de la izquierda, ir a la izquierda. Es lo más sencillo. Y así se divide el equipo en dos grupos porque tenemos que hacer las cosas medio compenetradas. Se me ha olvidado mostrar... ...el... ...la transformación. Y seguro que la tengo. Ah, pues no. Es que no he hecho muchas cosas, la verdad. Se me hubiera dado tiempo que hubiera transformado, pero bueno, ya lo mostraré. Voy a tener que repetir la misión de todas formas. Esta misión se puede farmear lo que se quiera, no es como una misión de emergencia. Luego, la semana que viene habrá una misión de emergencia. Del episodio 5, que ya van a tener buenas recompensas. Ahora, lo mejor que puedes hacer es... ...a ver si consigues... ...Ebledas. O Iblidas, perdón. La voy a llamar Ebleda muchas veces. Son Iblida. Aquí. Pero para el caso es lo mismo. El nombre es parecido, así que se entiende. Es que siempre ha sido Ebleda en la versión japonesa. La traducción de los fans, pero me parece mejor la traducción de los fans que la traducción oficial. Eso ya no es una cosa que sea desconocida tampoco. La traducción esta es una castaña. Te dan puntos al terminar la misión. Según las bases que hayan quedado, con la vida que hayan quedado las bases. Las veces que te hayan matado, etc. Y te dan puntos. Voy a subir a nivel 3 en la siguiente partida. Eso es maravilloso. Porque me quedan 70 puntos. Es imposible que consiga menos de 70 puntos en la siguiente partida. Así que eso es bueno. También te sirven para conseguir los objetos necesarios para la Iblida y las Golem estas de las colecciones. Así que mucha Booster Quest ahora mismo. Habrá que farmear bastante, pero es lo que toca. No me dejan repetir. Otra más. Se puede jugar en modo libre, que es sin limitación. Todo el mundo a partir de nivel 10 puede participar. Si estáis jugando con alguien que acabe de empezar y queréis ayudarle a subir niveles, es una forma. Te limitan las estadísticas, pero no limitan las técnicas ni las armas que utilizas. Entonces, esos límites son una tontería muy grande, la verdad. Te limitan las estadísticas, pero puedes seguir utilizando armas chetísimas. Pues, pues vale. Lo que tú digas. Así que podéis ayudar a gente de nivel bajo y reventar todo lo que queráis. Sin ninguna consecuencia negativa. Así que sigamos. Lo voy a hacer una vez más y ya está. Mientras estoy pensando que no se me olvide nada, si jugáis con grupo, más experiencia os lleváis. Y mejores dropeos también. Se me ha olvidado cambiar los objetos que tenía que cambiar. Tengo aquí discos pre... anillos preparados para subir que no he subido. Dejar que me tire los buffos, que creo que antes no me los he tirado. La misión siempre es igual. Lo único que puede cambiar... a lo mejor el tipo de castillo puede llegar a ser diferente. Hay dos tipos de castillo o tres que aumentan el buffo que le dan a los enemigos. Este enemigo hace que los enemigos mágicos tengan más magia. Eso es todo. Tenga más fuerza. No sé si es una ventaja para los enemigos o para nosotros. ¿Qué más da? Básicamente no importa. Hay dos castillos con dos diseños distintos, pero la estructura es siempre siempre la misma. Sí, da la casualidad que cuando te spawnean, te spawnean en este sitio. Al lado justo de la torre. Te van a dejar elegir... A mí no me ha llegado a ocurrir, quería haberlo mostrado. Te dan a elegir qué tipos de defensas quieras que tenga tu torre. Balanceadas, de ataque, de defensa... No importa, coger la que sea no tiene ninguna importancia. Porque los enemigos apenas van a llegar a las torres, sobre todo ahora que hay ocho personas. Ahora que los grupos están completos, estas misiones puedes hacerlas tú solo si quieres. Se me olvida que como en las defensas de torres de los otros tipos de misiones, coger los cristalitos esos azules siempre que los veáis. ¿Vale? Aumentan el nivel de booster, que está aquí. Y con nivel 1 solamente aparece un booster. Con nivel 2 aparecen 2, con nivel 3 aparecen 3. Además de que recuperan un poco de vida a las torres. Es importante tener dos boosters activados en cuanto sea la primera fase de ataque, porque si no habría que hacer dos fases de ataques con un booster cada vez. O sea, coger los cristales. No ignoréis los cristales, si puede ser. Aunque tampoco salgáis demasiado de vuestro camino para cogerlos. Son importantes, pero no tan importantes. Con llegar a nivel 2 con 500 puntos para la primera fase, que es prácticamente ahora, es suficiente. Ah sí, por Dios, romper las torres rojas siempre. Que las torres rojas campean directamente a nuestras torres. Así que eso es básicamente la misión de la defensa de torres del episodio 1. Creo que lo metieron al principio del episodio 2, ahora que lo pienso, pero vamos, que sí. Que es como una misión muy 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 antigua. Pero con pequeñísimos cambios y enemigos nuevos. Esto no es lo interesante. Es nuevo del episodio 5, pero no es interesante. Lo interesante son las armas que van a salir y la mecánica de las habilidades de tipo S. Los enemigos estos dan igual. Lo interesante son los jefes que van a aparecer en este episodio. Y la misión de exploración libre del episodio 5, que saldrá... Calculo que dentro de dos semanas, posiblemente. Que ahí aparecen muchos mini jefes. Que están muy chetos. Y que te pueden dar armas de 14 estrellas bastante interesantes. Ahora, cuando termine esta fase, o sea, esta partida... Voy a volver a mostrar lo de las armas del episodio 5... Para ver lo que se puede esperar de este episodio 5. Porque el final del episodio 5 es muy bueno. Tiene armas y armaduras muy chetas. Que aún a día de hoy, en el episodio 6... Se pueden usar. Las armaduras se pueden llegar a mejorar en el episodio 6, pero básicamente es la misma armadura. Y merecen mucho, muy, mucho la pena. Estoy yendo un poco sin Tony Sona. A lo mejor debería defender... He aparecido en el naranja. Debería defender la parte izquierda, yo también. Pero bueno, que no hay mucho problema. Ahora... A ver la fase de nivel 3 que a nivel tienen los enemigos. Pero vamos, que tampoco son mucho problema. Sabéis que se me ha olvidado que soy... Ah no, que no soy Taker. No tengo safety de man bueno, pero aún así debería usarlo. Con causas secundarias no influye, no. Vale. Joder. Las armaduras que me he puesto no tienen la mayor vida del mundo que digamos. Soy bastante de cristal, pero es que con este personaje dije... Voy a hacer unos crafteos... Solamente a magia... Y a PP. Que cuando tengo el nivel bueno, tengo PP a Cholón, pero... Pero aún así no es una idea muy inteligente, pero quería ver... Como luego lo puedo cambiar cuando... Las convierta en Ebleda. Es que las armaduras que me he puesto son armaduras de PP. Y ya está, sin vida ni hostias. Por probar. Como luego las voy a cambiar a Ebleda y eventualmente a Echebel... No pasa nada. Digo a un tiempecito sin vida ninguna, que es lo peor que puede pasar. Lo que pasa es que soy de cristal ahora mismo, pero bueno. Técnicamente soy mago, debería ir de lejos. Pero es que me estoy subiendo fighter... Por si quiero hacerme una combinación detector-fighter de cuerpo a cuerpo. Que es una combinación bastante, bastante válida y buena. Pero tenía sin subir fighter y... Eventualmente habrá que subirlo. Lo que pasa es que ahora mis estadísticas no son lo mejor del universo. Sin force no quita lo mismo al Gifoye, eh. O sea, al Gifonde. A lo mejor tenía que haber seguido por ahora con Teker Fighter... O sea, con Teker Force o algo. Y dejarme de acercarme tanto a la gente. Pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya me revivirán. Si no me ha dado. Ah bueno, igual que en la defensa de torres, cuando la torre en el mapa se ve rojo. O bien utilizar el escudo este que acaban de utilizar. Que se activa desde este panel. O cuando aparezcan las florecitas que rodean a la torre, pegarle. Que si no le chupa vida a la torre. Menos... Vida para la torre. Menos rango para terminar la misión. Menos puntos para... Y peores recompensas. Te he visto y mirar al minimapa siempre. Para las torres rojas. Y ya está, con esto y un bizcocho la misión va a estar terminada. No he conseguido la transformación tampoco. Como tengo poco ataque subo menos... Hay que hacer cierta cantidad de daño para subir al Dark Blast. Ahora sí podemos usar al Dark Blast. Menos mal. Dos Dark Blast por ahora. Elder y Luther. Son transformaciones... En las versiones pequeñas, básicamente, de Dark Fall. Estas son cosas de la historia. Entretenidas. No tengo ninguna ventaja con él. Pero bueno, da igual. Podemos meter tollinas y tenemos un quintal de vida. Ya han matado a alguien y no puedo revivir porque estoy transformado. Esa es una desventaja. Pero bueno. Diciendo transformaciones se hacen distintas cosas. Me hubiera gustado mostrar a Luther. Pero ya lo mostraremos. Bueno, más conocido como Luther. Y eso es todo. Cuando consigues las ventajas puedes hacer un montón de tonterías. Ahora que he utilizado la transformación te dan experiencia. Y voy a ver si puedo desbloquear alguna de las ventajas de la transformación. Por cierto, te dan experiencia para todas las transformaciones. O sea que... Aunque no uses activamente una transformación puedes ponerle ventajas. Lo cual siempre es bueno. Cuando he estado cumpliendo estas misiones, cada vez que la he hecho, por cierto, me han dado Booster Medals. Y Cleasis Booster. Así que eso no hace falta intercambiarlo en la otra tienda. Eh... Cuando consigas suficientes Booster Medals, pues ya compras lo que tuviera que... Lo que... No recuerdo que había en la tienda de Booster Medals, pero... Algún arma de esas... Si tengo esa habilidad. ¿No manda nada de 10 estrellas? Sí. Los scoobers siempre son scoobers. Y cuanto más dificultad, cuanto más rango tengas, mejores recompensas va a haber. Creo que la gente me debe estar esperando, pero me voy a seguir de la party. Porque solamente quería jugar una vez más. Ahora tengo nivel 3. A partir de nivel 3 se pueden conseguir mejores cósicas. Aunque a ver qué nivel tienen los enemigos. Un segundo. Ah, ¿es la eschevele ya? ¿Cómo coño ha conseguido la eschevele ya? Ea. A lo mejor se lo han dropeado. Pueden dropearte mejores armas que solamente Cleasis, eh. Perdón. El arma pueden dropeártela como hiblida o como Cleasis o como eschevele directamente, si tienes suerte. Según el rango. Y no es tan tan raro, eh. O sea, que a lo mejor no hace falta que la aumentes. A lo mejor te la dan ya como eschevele y pues mira, oye. Eso que te llevas. Puede que sea el caso. Pero cuatro ranuras y los afixes que tenía ha debido... A lo mejor... Yo creo que ha debido hacerle intercambio. No sé cómo ha conseguido materiales suficientes para el intercambio. Me han debido dar algún logro, así que vamos a coger logros. Eh... No jodas. Me han dado un arma de fighter que no había conseguido hasta ahora. Ok. Y star gems, ok. Por rango 3. Maravilloso. Cambiemos esto por cosas que me merezcan la pena. Como es... Cubes. Y a ver, por curiosidad, qué nivel tienen los enemigos en las fases de nivel 3. Porque no me acuerdo. Hace un montón de tiempo que no hago... Booster Quest. El nivel de la gente es nivel 40. Pero, ¿dónde veo el nivel de los enemigos? Nivel 75. Equivalente a nivel 75. O sea, que los enemigos de nivel 3 deben tener nivel 75. A partir de nivel 3... Te piden nivel 80, 80. Y tener 3000 puntos de booster o más. No sé cuántos booster points tengo, la verdad, pero bueno. Pero esta ya es la buena. El nivel 3 más es ya... Donde pueden dar los objetos chachis. Y de nivel 3 no hay mucha gente todavía. No hay log de objetos, entendido. Mañana habrá, seguro. Pues nada. Seguramente lo que haga ahora mismo será... Pues eso. Farmear Booster Quest. A ver si consigo alguna Chevel. A ver si consigo alguna... Ebleda, perdón. O Iblida. Y... Y nada. Al Tajo. Y mañana... Lo que sí que vamos a hacer es subir al nivel 90. Voy a utilizar... Voy a utilizar... Case de estas a Cholón. Explicaré una mecánica de qué hacer con las... Con las llaves que están caducadas. Las llaves que están caducadas aún se pueden utilizar. Pero no de la misma forma. Y... Subiremos a casco porro. De niveles y... Mostraremos héroe. Mañana es el día del héroe. Porque mostraré sus habilidades... Tengo que ver a ver qué habilidades craftear, qué técnicas... El problema es que como no está la... Como no está la tienda abierta, va a ser un problema. Porque... Y si necesito comprar un disco de técnica que me falte... En el episodio 5... Metieron una cosa que no han metido todavía... Y no sé por qué no la han metido todavía... Que era en la tienda de Xcubes... Se podía comprar discos de técnicas a nivel 17... La que tú quisieras. A cambio de Xcubes. No sé si costaba 20 Xcubes cada una o algo así... Pero los Xcubes se consiguen a un rango que no es problema, ¿vale? Tengo ahora muy pocos Xcubes porque he comprado Fun... Y porque hice los crafteos el otro día... Y tuve que comprar los 40% estos... Pero creo que eran así... 20 Xcubes cada disco de técnica... Al 17 directamente... Por tanto dices... Bueno, pues nivel 17... Lo que haré mañana... Aunque bueno... Es irme a la habitación... Y aquí craftear... Técnicas... Que tendría que hacer con... Con el otro personaje que es con el que crafteo las técnicas... Pero bueno... Aquí craftearía las técnicas que me hicieran falta... Para el héroe... Y lo haré también mañana... Porque hay algunas técnicas que es buenas tener... Por si hay... Por movilidad y... Y por qué no... Aunque son mejores para Phantom... Que es la siguiente clase que vendrá, pero... Con el otro también se pueden utilizar algunas... Así que algunas técnicas son útiles... Sobre todo las de robo de vida... Pero bueno... Nada más... Y Sifte y Devan... Las de Buffo... Pero mayormente esas... Nada más... Se acabó... Eso es todo... Eso es todo... Eso es todo amigos... Y... Mañana más... Mañana héroe... Creo que no se me olvida nada... Estoy seguro de que algo se me olvida... Pero bueno... Mañana héroe... Se acabó... Podéis iros... Nos vemos... Adiós... Bueno... También ha habido... Hay algunas campañas... Pero la verdad es que no sé si las puedo mirar de aquí de ninguna manera... Pero una importante que deberíais hacer... Es... Hablar con Io... Y hacer las dos misiones de party maneuvers... No las tengo hechas con este personaje... Pero las tengo hechas con otro... Que es jugar una party... De dos personas mínimo... Y hacer una misión de rango... O sea... Con rango ese... Lo más fácil es coger la misión diaria que sea... La misión recomendada... Y aquí siempre hay gente para jugar las misiones... Meteros en un grupo con alguien... Acoplaos aunque sea... Y ya está... Para hacer las misiones de Io... Porque dan un accesorio que mola bastante... Que de hecho... Lo tengo con otro personaje... Porque lo he hecho con otro personaje... Es un accesorio que va a ser bastante limitado... Y seguramente en las tiendas se venda a un precio bastante caro... En la versión japonesa es carísimo... Por lo menos... Darme un segundo... Y todavía no sé si dejarme... La bufanda que me he dejado puesta ahora... Que es la de fotón rojo... Porque por supuesto... O... Si ponerme este... A ver cómo queda... Accesorio 1 entonces... Que es bufanda de Rappi... Bufanda estilo Rappi... Mmm... Me tapa un montón la cara... Eh... Posición, gracias... Mmm... No le he pegado mucho con el resto de traje... A lo mejor con alguna... Si le pongo alguno... Alguna parte externa de la armadura... Pero como no puedo comprarla y no tengo... Pues no puedo, pero... Por ahora lo voy a dejar como está... Pero... No sé, ese accesorio mola... Y lo compraré una segunda vez... Para usarlo con los tres personajes... Si no se lo pongo a este personaje... Se lo pondré a algún otro... Porque esa... Esa bufanda siempre mola... La bufanda de Rappi... Creo que eso es todo... No sé si hay alguna otra misión... Hay que hacer... Booster... Puede... Hay que cumplir... No sé... Mañana si me acuerdo lo miro... Y digo a ver qué misiones hay que hacer así... Qué campañas hay que hacer... Pero la más importante realmente... Es esta... Conseguir la Chronos Eterni Stone... A base de hacer... Misiones de Tier... No hace falta tener el pase dorado... Con tener el pase normal... Vale... Esto es súper importante... Vale... Y comprar los ingredientes para hacer las armas de 14 estrellas... Y de 15 estrellas... Otra cosa que se me ha olvidado mencionar... Os acordáis de la Siege Kaser... El último jefe de todos los que han metido... Se pueden comprar por 20 Zerfuse... Y ya está... Además con 4 ranuras... Que no está mal... Así que fáciles de conseguir... Antiguamente había que mejorar el arma anterior... Para convertirla en esta... Pero ahora no... Esto es un Power 6... Vale... Y está al 35 subida ya... Esto no es un arma... Esto que te están vendiendo no es un arma... Es... Dame 20 Zerfuses... Si quieres conseguir un Power 6 en alguna... O un Might 6 en algún arma... Vale... Mismo con otras categorías de clases... Si queremos un arma de... De rango... Rango... Tienen su... Su similar... ¿Cuál es la de... La Valkiria? La Valkiria 30... Son 20 Zerfuses... Y te da... Precisión 6... Vale... Eso también es una cosa interesante que han metido... Que se consigue... Fácil... 20 Zerfuses... No tengo muchos Zerfuses... Tengo 40... Pero podría conseguir 2... Y puede que lo haga... Puede que compre un par de 6 Kaser... Y... Y las Guren y Sien... Os acordáis de... Os acordáis... El arma que estoy utilizando... Que utilizaré mañana... Esta es la de 3 estrellas... Que es la Homura... Se pueden mejorar... A Guren y Sien... Lo que pasa es que te hacen falta 9 Vestas... Hearthstone... Y esas... Se venden... En la tienda de intercambio número 4... Como imaginaba que se iban a intercambiar... Y son caretas... Son... La verdad... No es aquí... Es aquí... Vestas son 50 cada una... Y necesitas 9 por cada tipo de arma... Necesito 27 si quiero hacerme las 3 armas... O sea que... Aún tengo que conseguir... Bastante de esto... Porque además también quiero una Yutus... También querré la Yutus... Y necesito 6... O sea que mínimo... 1650 necesito para hacerme las armas que yo quiero... Pero bueno... EA... A ver si consigan una forma buena de conseguir Racing Weapon Badge 4... Que ahora mismo no sé cuál es... Imagino que tienen que darlas en las Booster Quests... A partir de nivel 3... Porque hasta ahora no me han dado... Me han dado por logros... Y por hacer esto... Aquí dan 40... Por hacer misiones de estas... Lo bueno es que dan a buen ritmo... Pero aún así... EA... Ahora sí eso es todo... Se acabó... Nos vemos mañana... Venga... Hasta luego... Adiós... Adiós...